La exagésima quinta legislatura de la Cámara de Diputados es la máscara bienvenida a la inauguración de la expoventa personal municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro organizado por la diputada Paulina Guadalupe Romero y secretaria de la Comisión de Cultura que se interesa a esta Cámara de Diputados Nos acompañan en esta inauguración la diputada Paulina Guadalupe Romero y la señora Mónica Mejía Pérez, directora de Turismo de Amealco Silvia Pascal García, orgullosa artesana de Amealco Es una impresión a la presencia del arquitecto Raúl de Jesús Martínez director de Desarrollo Social del municipio de Amealco Así fue el licenciado Miguel Ángel García Martínez, secretario particular Lele y Don Chum son las protagonistas de esta expoventa Estas muñequitas surgieron a través de una cooperativa organizada con las artesanas de Santiago Mestitlán y San Ildefonso Tultepec, Amealco Amealco es un pueblo mágico lleno de amor, con colores especiales y una presencia poderosa de nuestras raíces como mexicanos Para dirigirnos un mensaje de bienvenida damos el uso de la palabra a la diputada Paulina Guadalupe Romero Por favor diputada Gracias, muy buenos días a todos Es un verdadero privilegio darles la más cordial bienvenida a nuestros artesanos amealsenses artesanas amealsenses que traen sus bellísimas piezas a representarnos Le doy la más cálida bienvenida a la maestra Silvita que encabeza una comunidad muy importante en nuestro municipio de Amealco y que ya son muchos años en que ellas nos han llevado a generar un amor muy trascendental de nuestra cultura a partir de esta muñequita Agradezco la presencia de mis compañeras Sonia Murillo y Laura Contreras que me hacen el favor de acompañarme así como de la licenciada Elisa Nava que también es compañera queretana y mi colega legisladora suplente Muchas gracias Elisa Y de las autoridades, como bien nos hizo favor la maestra de ceremonias Moni Mejía, el secretario de Desarrollo Social y el secretario de Desarrollo Turístico Gracias por estar con nosotros aquí Y reciban por favor pues una calurosa bienvenida a nuestros amigos de los medios de comunicación Quiero platicarles que tenemos dos hermosas artesanías en el municipio de Amealco La muñeca Don Chú y la muñeca Lele Hoy nos enartece con su presencia nuestra Lele Esta muñequita Lele se hace en la comunidad de Santiago Mesquititlán y Don Chú se hace en la comunidad de San Ildefonso Tultepec Estas dos muñequitas en 2018 empezamos a analizar sus antecedentes históricos sus raíces, su esencia, su trayectoria como artesanía del estado de Querétaro y logramos armar un expediente para declararlas patrimonio cultural del estado un expediente que tardó aproximadamente un año y medio en formarse en socializarse principalmente con las portadoras de la tradición que son nuestras artesanas y que realmente son ellas las que le dan vida, magia y color a estas dos muñequitas Hoy Lele, como lo indica su nombre y su significado, en lengua madre significa bebé y es así como se le llama en la comunidad y ha pasado el tiempo desde 2018 en que esta muñequita ha realizado giras internacionales ha estado en Sidney, en Shanghái, en Tokio, en Madrid en una infinidad de lugares, en Canadá, en Estados Unidos y nos ha representado y hemos logrado tener más de 100 millones de impactos en redes sociales positivos para nuestras muñecas y para sobre todo nuestras artesanas y artesanos amelsenses Hoy la muñequita nos ha llevado a un siguiente nivel que es el de ese sentido de pertenencia que todos los mexicanos tenemos cuando vemos algo que nos representa, que nos identifica cuando vemos algo que nos trasciende desde el corazón cuando vemos algo que desde las manos trabajadoras de las madres que sacan adelante a sus familias partiendo de su talento, de su gracia artística partiendo de estar minuciosamente, minuto a minuto generando colores, generando diseños armando estas piezas que son todas únicas e irrepetibles porque hay que decirlo así, son piezas únicas e irrepetibles al ser hechas a mano cada una en determinado momento aquí no vemos máquinas ni fábricas vemos mujeres hermosas que nos trascienden vemos mujeres hermosas que mantienen a veces a su familia haciendo este tipo de trabajo por ello es que hoy me siento profundamente orgullosa de que estén aquí de que las autoridades de Amealco de este municipio que es Pueblo Mágico y que es bellísimo y que les recomiendo a todos conocerlo porque su gastronomía es rica su artesanía es rica es un pueblo bellísimo que tiene una tradición bastante arraigada en donde la gente es linda en donde la gente te trata muy bien en donde te sientes como en casa y hoy nuestras autoridades de Amealco me distinguen también con su valiosa presentación en un momentito más nos estará acompañando en la rueda de prensa el alcalde René Mejía a quien aprecio la enorme distinción de al apoyo de confiar en su legisladora para estar aquí con su equipo de trabajo y traernos la fortuna de disfrutar a Lele y disfrutar del trabajo de mis amigas las artesanas así que sin mayor preámbulo les doy la más cordial bienvenida inaugurando esta hermosa muñeca que es una muestra de la que estuvo viajando la que estuvo viajando era del doble de tamaño es del doble de tamaño pero hoy tenemos aquí a nuestra Lele queretana orgullosamente mexicana que no solamente representa Querétaro porque es una artesanía que compartimos con Estado de México con Oaxaca con otros estados recordemos que las artesanías en México tienen un epicentro en determinada zona y en determinado momento de la historia en donde todo se nos fusiona y es en Estado de México y en Ciudad de México y de ahí parten y se fortalecen en nuestras comunidades por ello es que aunque digamos que es Queretana la Lele porque es el estado donde mayor se producen la compartimos con muchos estados y somos todos hermanos y familia de Lele así que muchísimas gracias por estar esta mañana aquí y nuevamente muchísimas gracias a la gente linda de Querétaro que hoy nos acompaña buenos días muchas gracias diputada Raúl Guadalupe Romero a continuación escucharemos el mensaje de la ingeniera Mónica Mejía Pérez directora de turismo de Amealco por favor muchísimas gracias bueno pues de parte de nuestro presidente el ingeniero René Mejía Montoya diputada Paulina agradecerle de verdad el espacio que el día de hoy nos dan aquí para que nuestros artesanos nuestras artesanas vengan a promocionar nuestro municipio por supuesto vengan a ver la magia que ellas realizan bien dicen que Amealco es mágico por su gente y por supuesto que el día de hoy traemos una pequeña muestra de lo que Amealco tiene para todos ustedes hacerles de verdad la cordial invitación de que nos puedan visitar de que nos den la oportunidad de que puedan conocer Amealco por supuesto que siempre se vendrán de verdad muy felices y de eso pues nosotros nos encargamos de antemano muchísimas gracias y que tengan un excelente día muchas gracias el ingeniero Mónica Mejía Pérez mucho le agradeceríamos a la orgullosa artesana de Amealco Silvia Pascal García dirigirnos un mensaje por favor artesana a la orgullosa de que nos den la oportunidad de que nos den la oportunidad para el país donde un pez y gato seguen los diputados federales y como vimos mañamonos Paulina y Mónica pues dijo lo que dijo que me encantó y donchu y lele buenos días estamos muy contentas y felices de estar aquí en esta casa de los diputados federales en donde traemos una pequeña muestra de lo que San Ildefonso y Santiago Mezquititlán sabemos hacer con nuestras manos les voy a platicar tantito de lo que es donchu donchu representa la comunidad de San Ildefonso es generación tras generación que se viene preservando esta cultura es identidad raíces que como bien me decían mis abuelos el día que tú dejes de vestir el día que tú dejes de hablarlo ese día mi generación murió ese día mi raíz murió y una forma de trascender a nuestros antepasados es lo hecho bordado a mano hecho a mano así como nuestras artesanías que traemos porque en ellas se van la cosmovisión la identidad la el sentimiento que en ese momento la artesana o los artesanos estamos transmitiendo nuestros bordados no son hechos en fábrica no son hechos de diseños de diseñadores son creaciones propias de nosotras mismas cosas que vemos ahí en la comunidad como son los guajolotes como son las estrellas como son el flor de maguey la florecita todos van en nuestra en nuestra vestimenta algo muy bonito que les quiero platicar es que si ustedes se dan cuenta esta muñequita no se puede sentar mis abuelos me decían Don Chu siempre de pie pase lo que pase en tu vida cada problema que nosotros como seres humanos tenemos siempre nos nos llegamos a quebrar emocionalmente pero te dice a pesar del dolor a pesar de las circunstancias que tengas recuerda de donde eres quien eres y sigue adelante sea cual sea tu motivo pero tienes que seguir adelante por eso es que nuestras muñequitas están así de pie y también como bien lo comentaron fueron declaradas Patrimonio Cultural del Estado de Querétaro Amealco es rico en su danza que es la danza de la pastora la danza de los pastores al igual que tiene la danza de Santiago Mezquititlán su gastronomía las mujeres que hacemos el pan tradicional el mole los frijoles bayocotes los riquísimos quelites nopales y ahorita que se vienen los eventos Amealco se va a vestir de gala en gastronomía y en todos nuestros usos y costumbres vayan a visitarnos a los eventos allá los esperamos muchísimas gracias muchas gracias Silvia Pascal por tu emotivo mensaje les invitamos atentamente a la diputada Paulina Guad a sus invitadas corta el listón por favor para dejar normalmente inaugurada esta expoventa del municipio de Amealco de Bonfil del estado de Querétaro a la cuenta de tres si son normales agachada una dos y tres la diputada la diputada Paulina Guadal Romero les agradece a todos y a todas su asistencia a esta expoventa buenas tardes muchas gracias 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 Gracias.